Un lunes más desde Mirada21 os traemos la agenda semanal de la Universidad Francisco de Vitoria. Hoy se abre el plazo de inscripción del encuentro Co-Creando Espacios Transformadores, dirigido a alumnos de último curso, profesionales y docentes. El miércoles 17 de octubre tendrá lugar un curso de Oncología Molecular que hablará sobre la genética del cáncer. Además, ese mismo día el Departamento de Informática organiza una charla a cualquier persona que se interese por la sociedad y la educación. Por último, el jueves continúa el serieforum de Por 13 Razones, donde Patricia Castaño hablará sobre el acompañamiento adecuado. Desde Mirada21 os deseamos una feliz semana.